Marcona sentirá su fuerza Este sábado 3 de mayo, en el mes de mamá En el sindicato de empleados de Marcona, llegan Que tú eres hoy mi estrella, que nunca he sido tan feliz Walter y Javier, los espectaculares hermanos Jaipan Eres tú nadie más al quien quiero amar y una rosa lo sabe Los más aclamados, los más pedidos del año Dicen presente, los hermanos Jaipan de Walter y Javier Desde las 10 de la noche, con toda su descarga de éxitos Y ahora, con su nuevo golazo Walter y Javier, los hermanos Jaipan, enamorarán Marcona Este sábado 3 de mayo, amanecete con Walter y Javier Los hermanos Jaipan, en el sindicato de empleados de Marcona Desde las 10 de la noche, te esperamos Auspicia Cerveza Cristal